¿Qué es el compromiso de Valleupar? Estamos aquí un equipo, un equipo sólido, un equipo grande, un equipo de hombres y mujeres que se rehusan a acostumbrarse a la mediocridad, que saben que Valleupar debe estar ubicado en lugares de excelencia y nosotros hemos ofrecido nuestro nombre, nuestro sacrificio, nuestra juventud y hemos ofrecido también toda nuestra entrega para hacer esta misión. Que se acaben todas esas diferencias que en el pasado atrasaron a Valleupar solamente por egos, solamente por dificultades entre el alcalde y el gobernador. Eso no va a existir en los cuatro años de gobierno de Jaime González. Aquí hay un gran equipo, repito, de hombres valientes que están dispuestos a dejar todo en la arena para que Valleupar sea la ciudad que todos soñamos. Gracias. 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 Gracias.